Un merecido homenaje al líder agrario don Emiliano Zapata. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata. Escuchen señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Manzalba Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino, como una mancha en la historia. Campanas de Villayala, ¿por qué tocan tan dolientes? Es que ya murió Zapata, y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos, con él fueron a luchar. De Coautla hasta Becameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio, se dio gusto. Trinitaria de los campos de las vegas de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dijo Zapata, a don Pancho Madero, cuando ya era gobernante, si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrarle al combate. Se enfrentó al señor Madero, contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre conejito y cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Montado con garro en yegua la sana, era charro de admirar, y en el coleadero era su mangana, la de un jinete cabal. Toca a la charanga un son de los meros abajeños, rueda un toro por la arena, pues Zapata es de los buenos. Una rana en un charquito, cantaba en su serenata, donde hubo un charro mejor, que mi general Zapata. Con mucho entusiasmo aplaude la gente, y hartas niñas concurrieron, que el jefe Zapata y sus generales, donde quiera se lucieron. Con jaripeo celebraba su victoria en la refriega, y entre los meros surianos, que es un charro, nadie lo niega. Camino de Huehuetoca preguntaba si un turbial, caminante, que se hizo del famoso caporal. Nació entre los pobres, vivió entre los pobres, y por ellos combatió. No quiero riquezas, yo no quiero honores, a todos así decía. En la toma de Jujutla, dice a un mayor de su gente, traite al general García, que le entre conmigo al frente. A la sombra de un guayabo, cantaban dos chapulines. Ya murió el señor Zapata, terror de los gachupines. Fumando tranquilo, se pasea, sereno en medio de los balazos, y grita, ¡Muchachos, a esos muertos de hambre hay que darle sus pambazos! Cuando acaba la refriega, perdona a los prisioneros. A los heridos los cura, y a los pobres da dinero. Amapolita, olorosa de las lomas de guerrero, no volverá a saber nunca al famoso guerrero. Con gran pesadumbre, le dice a su vieja, me siento muy abandido, pues todos descansan. Yo soy peregrino como pájaros y vidas. Generales van y vienen, dizque para apaciguarlo, y no pudiendo a la buena, un plampón para engañar. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Gilguerito Mañanero de las Cumbres Soberano, mira en qué forma tan triste, ultimado y mediano. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita por Dios me lo ruego que con tus ojos me vayas a llorar. Señores, ya me despido. Que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por dar tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Año de 1919, fecha exacta. Un domingo 10 de abril le dieron muerte a Zapata a la la ciudad. Gracias por ver el video.